Hola amigos bienvenidos a mi canal, hoy les voy a mostrar por quienes hemos votado JCPL27 y JC de Roblox. Aquí JCPL27 ha votado por TanqR. Ahora veremos por quien votó JC de Roblox. JC de Roblox votó por CripCraft. Eso fue todo amigos, hasta la próxima. Suscríbete a mi canal y dale click a la campanita, gracias.